a recorrer a Argentina a través de los planes económicos. Porque estamos en viernes y por ahí podemos tomarnos un ratito para pensar. ¿Se puede pensar la historia argentina a través de los planes económicos? Se puede, sí, se puede. Porque ahí nos muestra cómo somos, vamos para un lado y para el otro. Bueno, el mismo gobierno va para un lado y para otro. El mismo gobierno. Yo tengo una... A ver, yo tenía una frase para empezar el comentario de Jorge Antonio. Yo tuve ocasión de hacerme muy amigo de Jorge Antonio en los últimos años. Jorge Antonio, histórico peronista, ¿no? Sí, histórico peronista. Y dio el peronismo cuando estaba en la nursería. O sea, él lo tuvo en brazos cuando lo estaban amamantando. Así que lo que más es que Jorge Antonio no lo conoce nadie. Y con Jorge Antonio hizo un libro que me contó toda la historia del 45-55 hasta que Menem está anunciando privatizaciones. Y yo le digo la frase que para mí es fundamental. Le digo, como jugando y tomando un café, hablábamos como 4 o 5 horas para el libro, me dice, y aquí está la frase, le digo, el peronismo no es estatista, ¿cómo ahora van a privatizar? Y me dijo, estamos hablando hace meses y no entendió nada del peronismo. Y me contestó esto. El peronismo no tiene nada que ver con la ideología. Granado, ¿de qué habla? Siga el negocio. Hacen falta teléfonos, gas, autopistas, etcétera. Privatizamos para que la pongan los privados. Y después, si hay que estatizar, se va a estatizar. Yo no lo voy a ver porque me voy a morir. Pero si hay que estatizar, después se va a estatizar. Bueno, vamos a recorrer la historia económica argentina. Ahora, en realidad vamos a intentar entender Argentina a través de algunos planes económicos. ¿Me explicás este? Vamos a ver el primero, cómo explicaba el plan económico de Perón, pero el Perón del 73. ¿Tenemos un cortecito? ¿Lo podemos ver? Dale. Cuando llegó el momento, lanzamos el primer plan quinquenal, que eran 76.000 obras. Todo se puso en movimiento, el país rompió la inercia. Cuando se ocuparon los 800.000 desocupados, los salarios subieron solos. Porque cuando hay plena ocupación, el salario no hay que impulsarlo, sube solo. Claro, cuando subieron los salarios, el poder adquisitivo de la masa popular, que es el verdadero consumo, se multiplicó varias veces. Eso tonificó inmediatamente al comercio. En consecuencia, la industria se puso en marcha. Tan pronto se puso en marcha la industria y comenzó a necesitar materia prima, la producción hubo de abastecérsela. Y así el ciclo de la producción, la transformación, la distribución y el consumo, naturalmente, que la habilidad nuestra no fue otra que mantener esos cuatro factores del ciclo económico bien nivelados. Bueno, explicaba el plan económico del 45, es la historia moderna, ¿no? Sí, lo que pasa es que acá la clave de la República Argentina es cuando se queda sin dólares. La clave es esa, porque si vos no tenés dólares no podés alimentar al resto de la industria. Porque la industria vive también de insumos importados. Cuando él, me contaba Jorge Antonio, que fue bárbaro, 45 hasta el 48, 49. Allí se distribuyó, regalaban, el banco industrial regalaba los créditos, tasas cero, no había problema. Se terminan los dólares y Perón, en lugar de decir vamos a distribuir, dice, señores, el Congreso de la Productividad. Hay que producirse, congelaron los salarios dos años, entre el 49 hasta el 51. Cuando se liberan los salarios, todo el mundo empieza a discutir. Y Perón dice, no me voy a meter, discutan ustedes. Pero se tuvo que meter porque había... ¿Pero qué inflación había con salarios congelados dos años? Dos años, entre el 51, pero los salarios estaban muy arreglados. Bueno, pero en el 46 ya han recibido una situación muy... Sí, pero en el 46 tenía... ¿Qué inflación hubo en dos años? ¿Cómo? Cuando Perón se dio cuenta que no tenía dólares, fue de la... Braden o Perón pasó a invitar a Milton Eisenhower, al vicepresidente, al hermano del presidente de Estados Unidos, y dijo, venga a la California a sacar el petróleo. No lo dejó el Congreso, pero él dijo, muchachos, ¿a qué hay que cambiar? O sea, es pragmatismo puro. Pragmatismo puro. El peronismo es pragmatismo puro. Pará, 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 pero dame un segundito vos, porque si no, no llegamos. Vamos ahora a pasar al 81. Martínez de Hoz anuncia el plan económico del 81. Vamos a ir saltando. Esto es un pequeño recreo que nos tomamos este viernes para ver lo que es Argentina y los bandazos económicos, la historia económica argentina. Fíjense cómo Argentina va pegando barquinazos de un lado al otro. Vimos al Perón hablando del plan del 45, lo que él hizo con Argentina, y ahora vamos al 81. Muchos de ustedes que están del otro lado viendo el programa, vivieron esto en vivo. En este caso, yo era muy pequeño, tenía 10 años, pero seguramente mis viejos la sufrieron. Esto pasaba con Martínez de Hoz explicando en el 81 lo siguiente. La eliminación de la excesiva estatización o intervención del Estado y regulación de la economía. Una de las labores principales a que nos hemos dedicado ha sido lo que hemos llamado el redimensionamiento del Estado y sus funciones bajo estos mismos conceptos. Es la reducción del déficit del presupuesto nacional y su financiamiento no inflacionario. La reducción y la racionalización del gasto público. El programa de privatización de las empresas estatales. El reordenamiento y la reprogramación de la inversión pública. La reforma del sistema impositivo. Su actualización, simplificación, modernización y el mejoramiento del aparato de recaudación. En síntesis, ¿qué decía? Sí, suena tan lindo, pero ¿sabes qué pasa después de...? Sonaba lindo. Sonaba lindo, pero después se tuvo que ir porque los dólares no aguantaban, aguantaron. Estaba el dólar, estaba controlado. ¿Qué proponía él? Él proponía... Abrió la economía. Claro, todos. Abrió la economía. Claro. Entraron muchos importados. Bajó la inflación porque en ese momento los importados frenaron los precios internos. Todo lo contrario a lo que había dicho Perón en el primer corte. Pero había una interna entre los militares también. Después llegaron los militares que no... Lo que estamos hablando acá es la historia económica argentina, como pasamos de una cosa a la otra. En un país que empezaba a estar hiperendeudado, ¿no? Sí, empezó. Y no nos olvidemos que la deuda externa empezó con la dictadura militar. Bueno, pasamos de... No solo hicieron un estrago social, sino hicieron un estrago económico. Pasamos del discurso de Perón a explicar el plan económico del 45, en la época peronista de Gloria. Pasamos a Martínez de Hoz, como la Argentina daba otro barquinazo y iba a otro plan económico en el 81. Y ahora ya nos metemos en el año 85. Y aparece el plan austral. Y Juan Sourril lo anunciaba de esta manera. Fíjense lo que es Argentina. Cómo va de lado a lado. Cómo podemos crecer. Cómo podemos pensarnos como país serio a 50, 60, 100 años si esto nos pasó en 20 años de historia, 85. Escuchen lo que pasaba. La reforma monetaria consiste en la creación de una nueva moneda. Vamos a crear un nuevo signo monetario que no pierda su valor. El nuevo signo monetario se llamará austral. El gobierno está decidido a mantener la solidez de la nueva moneda. Se reducirá drásticamente el déficit fiscal. Dejará de funcionar la maquinita de imprimir billetes para financiar al sector público. Y la política de ingresos hará que precios y salarios evolucionen de modo coherente con las nuevas condiciones de estabilidad. ¿Sabes lo que pasa con mis compañeros acá? Mientras ven esto hacen... Sí, me acuerdo de todo. No, no, es increíble. Esto es lo que yo quiero que se provoque del otro lado de la gente. ¿Sabés quién se fue? 39 años pasaron. La baña estaba con él, pero la baña se fue al año porque dijo hay un festival de bonos. Se están endeudando, sacando bonos y bonos y me voy. Y todos diagnostican bien. A ver, Luis. Son médicos que diagnostican bien. Todos te diagnostican bien. El enfermo tiene esta enfermedad. Ahora, nadie se anima al tratamiento que hay que... Un tratamiento complejo el que poner aquí. Nadie cumplió con esto. Nadie cumplió con la bajada de bonos. Hay un punto esencial. Algún día habría que hacer un gran esquema. Yo estoy trabajando, pero no termino de circunscribir a todos los actores del club de los devaluadores seriales de este país. Alejandro, eso que planteaba Zurruil ha sido uno de los grandes fracasos de esta sociedad que no ha sabido crear una moneda sana, estable, permanente, cuidada y querida por todos nosotros. Bueno, pero se han hecho todos los experimentos posibles. Le hemos quitado 13 ceros en 30 años a la moneda. Pero además, si me decís, bueno, pero eso pasó muy lejos. No. No, 300% se ha depreciado en tres años nuestra moneda. Esto está pasando hoy. Esto le ha pasado a Macri. Claro, por eso digo que... Bueno, pero eso es vueltas. Es historia nacional. Es cíclico. Porque queremos vivir siempre más arriba de lo que podemos. Es cíclico. Es cíclico. Me permiten pasar... Nos vamos cinco años más adelante. Para que vean lo que es Argentina, no tenemos un destino. O sea, todo el tiempo vamos de un lado al otro. Llegaba Menem y llegaba Cavallo. Fíjense lo que anunciaban como plan económico en 1990. Vean. Una economía popular es aquella que respeta el interés nacional y la justicia social. Una economía de mercado es la que resume el ejercicio legítimo de la libre iniciativa individual y comunitaria. Su funcionamiento se basa en un principio elemental. La economía debe funcionar con tanta libertad como sea posible y con la menor regulación que sea necesaria. La economía popular de mercado rescata la tradición de libertad económica que ha traído la mayor prosperidad al mundo. Bueno, ahí pasamos al momento. Ahí llega el peronismo liberal. ¿Eh? Ahí llega. Era el peronismo liberal. Hemos sido una máquina de arruinar todas las ideas económicas del mundo, Alejandro. Es hermoso lo que trajo Bebo. Lo propone Bebo esto, recorrer la historia argentina todos los planes económicos. Me contaban el otro día que el rey de España, que está por venir a Argentina ahora. El Congreso de la Lengua. Exactamente. Está a cada argentino que viaja a España, le pregunta, por favor, explícame qué pasó con la economía. ¿En serio? Te lo juro. Me lo dijo un diplomático muy importante. No deja de preguntarle. Dice, yo estuve, estaba todo bien, me vine, era el milagro Macri, me vine y no entiendo. Ahora estoy volviendo y es un ca... Explícame qué pasó. No entiende qué pasó en este tiempo. Desde este año 1990, o sea, el peronismo liberal, como dice Bebo, vamos al peronismo hiperliberal. Fíjense lo que se anunciaba en el 91. Esto fue en el 90. En el 91, en el 91, se anunciaba esto. Hemos estado trabajando en equipo, todo el gabinete, para que el presupuesto de lo que resta del año sea estrictamente cumplido. Por lo tanto, no hay ningún riesgo de que violemos la ley de convertibilidad. El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada. Y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del primero de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. Esto es para un picnic psicológico. Poneme de nuevo cuando iba a decir mentira, en vez de moneda. ¿Podés ponerlo de nuevo? Cuando iba a decir el peso, que tendrá el valor de un dólar, será una men, una moneda, fíjense, iba a decir mentira. Es el lapsus freudiano que te llevan. Yo lo pienso, sí. Paridad cambiaria. El peso, que a partir del primero de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Es brillante. Es maravillante. Es un hallazgo de archivo. Es un hallazgo de archivo, no lo tenía. Pablo dijo una men. Sí, sí, iba a decir. Dijo una men. Iba a decir mentira, Pablo. En el anuncio. ¿No estás tenés claro eso? Sí, sí, sí. ¿Qué país? Es maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso. Que hacía cada gobierno, cada ministro, para darnos una moneda. En este caso, acorallaban, de alguna manera, pegaban el peso al dólar porque ya habían fracasado todas las estabilidades posibles del peso. Y el día que anunció esto, Cavallo, le ganó la pulseada a Eduardo Curia que quería la dolarización. Sí. ¿Era la dolarización o la convertibilidad? Eduardo Curia, un economista peronista. Después, en algún momento, estuvieron a punto de darnos una canasta. Vamos. La canasta de monedas. No, bastante. Diferentes monedas para poder generar. Vamos a ver a De la Rúa y a ver si pueden trazar algún paralelo con él hoy. A ver. Blindaje. Vale. Y seguro. ¿Tenés ganas de ver esto? A ver, dale. Ojo, eh. FMI y todo eso. Queridos argentinos, los esfuerzos de este año dieron sus frutos. He anunciado un blindaje internacional que nos saca del riesgo y crea una plataforma extraordinaria para el crecimiento. Llega después de un año difícil. Difícil para ustedes que están soportando una crisis prolongada que lleva casi cuatro años castigándonos. Pero en definitiva, terminamos este año con un gran éxito. El blindaje 2001. Esto es lo que estábamos haciendo mientras algunos decían que no hacíamos nada. ¿Fer? No, no, no. Escúchame, está bien. Ya pasó. Ya pasó. Quiero ir. Es bien. Pero está buenísimo. Es que es buenísimo. Lo que pasa es que el blindaje es ese. ¿Cuánto duró? Un poquito. No, seis meses. ¿Eh? Seis meses. Eso fue en marzo. Se fumó rapidísimo. ¿Pero por qué? Porque siguieron gastando de más. Esta vez se están haciendo este ajuste brutal para tener déficit cero y emisión monedaria cero. Hoy, a ver, ponerle que sean 900 mil millones el circulante que hay en el país, hoy hay 600 mil. No falta plata, no hay pesos en la calle. Para poder que el blindaje, acá hay que blindaje, para poder cumplir con el fondo. Apretaron todos los corinquetes, cerraron todas las canillas. No sé cuánto va a durar, no sé. Pero es eso lo que están haciendo. En cambio, de la rúa, se fue por el desaguadero. Mira, aprobó seis meses antes de la crisis que explotó todo, el Congreso aprobó la intangibilidad de los depósitos. ¿Sabés qué quiere decir? Que los depósitos que estaban en los bancos no los podían tocar. Sabés lo que dije yo, chau. Bueno, Bebo, perdón. Por ley. Por ley. Por ley. Bebo, noticia de hoy. Te la pregunto a vos que las viste todas. Ha dicho Sanleris que va a enviar un proyecto de ley para prohibir al Banco Central financiar el Tesoro. Sí. ¿Esto no es de vuelta? ¿No te suena de vuelta? Se parece a lo de ahora porque es una combinación de FMI, acá estaba el FMI detrás, blindaje el FMI, más marketing político. Esto es un discurso típico de marketing político. Y como tal vez se aprende de la historia, les voy a mostrar el tape número 10, donde creo que todos los posibles candidatos a presidir Argentina tienen el cuidado de avisarle al fondo que no se va a volver a caer en esto. Esto que van a ver, yo creo que le enseñó a la Argentina que de esto cuesta recuperarse. Entonces, cuando vos lo escuchás a Massa, que se reúne con el fondo, lo escuchás a Kicillof, que se reúne con el fondo, escuchás a los candidatos a Urtubey, que se reúnen con el fondo, deben haber tomado nota de esto que pasaba en el año 2001. ¿Lo recuerdan? Esto es parte de la historia económica argentina, vean. Vamos a hablar de la deuda externa. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. ¡Sanchez! 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 ¡Qué vergüenza! ¡Qué bárbaro! ¡Qué vergüenza! ¡Qué fuerte, ¿no? ¡Es un desastre! ¡Es un desastre! ¡Es un desastre! ¡Es raro! Pero bueno, lo que estamos haciendo es que nos íbamos del mundo, que nos quedamos solos, que no le pagamos a nadie... Pero la pregunta es, ¿cuánto ha cambiado? Porque yo, un esperpento, una vergüenza colectiva, ¿cuánto ha cambiado en el fondo el pensamiento de esa clase política acerca de los vaivenes que puede tomar este país? A ver, vuelve Cristina. Vuelve el populismo de las promesas. Cepo, ha dicho uno de los referentes económicos. Feletti dijo, vuelve el Cepo con nosotros. El intendente de San Antonio de Areco, vamos a tomar la corte, vamos a llenar de militantes la corte. ¿Cuánto te dura, digamos, entre ese papelón ya por anticipado y esto? ¿Qué distancia hay? ¿O qué pasa si nos quedamos sin plata el año que viene o el que viene? Bueno... Esto es porque nos habíamos quedado sin plata. El blindaje de la Ruale. Hoy Dujovne y el gobierno, abrazándose a los 9.600 millones que el fondo le permite gastar de acá a octubre. El otro día lo explicó magistralmente Maxi, dijo, ojo, que estos son adelantos que nos estamos vaciando el financiamiento de 2020-2021. Ahora, nosotros sacamos conclusiones, eso quiero charlarlo también acá, ¿no? Porque somos comunicadores, tenemos un espacio que es muy importante en la televisión. ¿Podemos sacar conclusiones en general desde un caso particular como el de Paco Durañona? Yo lo conozco a Paco, es el intendente de Areco. Que haya dicho esto de la corte, ¿es lo que piensa todo el kirchnerismo o es lo que piensa uno dentro del kirchnerismo que es intendente de Areco? De pronto, lo que dice Feletti, no me quiero poner yo un defensor del kirchnerismo, pero se los planteo. Yo te digo lo que pienso, que es lo que piensa uno, que cuando lo sumás a lo que piensa otro, que cuando lo sumás a lo que piensa otro, es el kirchnerismo. Yo lo que te puedo decir es, a ver, lo que estoy viendo... Lo del cepo. Lo del cepo y todo lo demás. El cepo es una realidad. Lo que estoy viendo es declaraciones que son muy claras, para mí, ¿no?, desde mi punto de vista. Por ejemplo, Pichetto que dice que Kicillof tiene planes económicos pro-soviéticos. No, no importa. Urtubey que dice que el intendente de Avellaneda festejando que Maduro es un genio, es un imbécil. Moreno que dice que estos muchachos están ideologizados, los que están en la cámpora y los demás. Nosotros somos los pragmáticos, ellos los ideologizados. Entonces yo te pregunto, los pragmáticos en el peronismo ahora y los ideologizados, ¿no es la versión lai, descafeinada, más tolerable de la patria peronista y la patria socialista? Pregunto. A mí me parece que hay un gran lugar ahora... A ver, esta elección va a dar lugar a discutir de economía de vuelta. Sí. Y me parece que la sociedad argentina, si la economía sigue como está, va a buscar un piloto de tormenta. Que es una categoría que en las encuestas, cuando hay turbulencia, se busca. Por eso me parece que la emergencia de Lavagna, Esper, hasta el propio Kicillof, son economistas. Sí, lo que pasa es que la nueva especie le va a ir bien a los economistas en este... Depende de donde pongas el eje de la discusión en campaña, ¿no? ¿Cuál de por eso apoya? Claro. Depende de donde pongas el eje de la discusión en campaña, porque uno lo van a querer llevar para el lado de la economía, otro lo van a querer llevar para el otro lado, el gobierno. No, bueno, pero a la gente le preocupa la economía. No, no, sí. ¿Cómo se hace la palabra piloto de tormenta? A ver, Pablo. Cuando asume Carlos Pellegrini, en el año 1920, como era vicepresidente, crea el Banco Central, fue un monstruo, cambió el país, fue un gran presidente. Y ahí nace la palabra piloto de tormenta. Vos recién aludiste a piloto de tormenta. Nosotros, me parece, necesitamos un ejército de piloto de tormenta. Las cosas cambiaron. Y vos ves todo este análisis y siempre estamos mal. Es increíble. Ninguno de estos señores ministros o presidentes terminó bien. Bueno, Mariano, mirá cuál fue la metáfora que usó el presidente Macri el año pasado cuando se vino la gran corrida cambiaria. Nos agarró una tormenta de frente. Claro, sí. Sobre la búsqueda de los economistas, el gran problema es que la sociedad tienda otra vez a representarse ese operativo clamor del año 2000, 2001, cuando a De la Rúa se le quemaban todos los libros, cuando López Murphy duró una tarde, un día y medio, porque lo bajaron, de cuando estaban en Chile en una reunión del BID. Volvió renunciado. Volvió renunciado. Yo estaba en Chile, acompañándolo a De la Rúa, estaba en gira, y lo vi a De la Rúa presentarlo a su ministro de Economía en Chile en la reunión del BID. El día que López Murphy quiso hacer el recorte en la educación. Siempre, López Murphy cuenta que en el avión, cuando volvió a De la Rúa, De la Rúa le dijo... Y el operativo clamor por cabalo. El operativo clamor por cabalo es, tráigame a alguien que la tenga clara. Hay mucho de eso en la baña. Estamos buscando el mago, estamos buscando siempre. ¿Y qué pasa? Lo que no terminamos de enfrentar, y lo que no vamos a discutir seguramente en esta campaña, son las reformas estructurales. De fondo. Son las reformas previsional, la reforma impositiva, la reforma laboral. Ah, pero ahí está, me parece, el eslabón perdido. ¿Cómo construís? Y esto no lo plantea nadie, fue para mí el gran fracaso de la mirada de Cambiemos. Y de la mirada del presidente. El desprecio por la política. Tuvo el presidente Macri, Cambiemos, el cheque en blanco más importante en noviembre de 2017. Ganó las cinco provincias más importantes. Casi homologable Alfonsín. ¿Y qué hicieron con ese poder político? Macri siempre se visualizó como un gobierno en minoría. Como tenían minoría parlamentaria, no podían llevar adelante las reformas estructurales. Bueno, pues, ¿qué va a pasar en un segundo mandato de Macri? ¿Cómo piensan obtener el poder político que no tuvieron ni visualizaron en 2017, cuando lo tuvieron...? O sea, vos decís que si no lo hizo en el 2017 le va a costar hacer. No lo va a hacer en el segundo mandato. No, lo que pasa es que... Pará, pará, solamente quiero que nos expliquen cómo. ¿Cómo? Porque con el método Durán Barba, Marcos Peña, y perdón, lo sitúa ahí porque son verdaderamente los que piensan la política del gobierno y lo piensan para Macri. Con ese pensamiento no van a construir poder. Bueno, pero el gobierno tiene... Perdón, perdón, perdón. No, 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 es que vamos a lo mismo. Yo creo que los grandes consensos se construyen antes de una elección y después de una elección, y lo reitero siempre. Vos después de la elección, digamos, con una sociedad tan fragmentada, no le garantizás el poder pleno a nadie, después de ganar. Con lo cual, los acuerdos son antes, en donde se sientan los cuatro o cinco que tienen chance, los tres que tienen chance, y dicen, el que llegue hace esto. Y se ponen de acuerdo, y el que llega lo hace, con el apoyo de los otros dos, los otros tres, los otros cuatro. Sí, pero para eso no hay que fomentar la grieta. Ahora, tratar de lograr ese consenso después, cuando ganó uno de todos los que estaban compitiendo, es muy difícil. Para eso no hay que fomentar la grieta, porque si toda la estrategia es ser reelecto, dividiendo a la sociedad en dos mitades, no llegas nunca al consenso. Pero si lo peor que le puede pasar a un presidente es llegar, ganando en campaña, alimentando la grieta. Porque después dividido, no puede decir, ahora tengo juntos. Es muy interesante lo que se carnota, es muy interesante. Lo peor que te puede pasar es llegar al gobierno alimentando la grieta. Quiero ver esto, la caballería que podría salvar al gobierno. Lo trae Pablo Rossi, esta es la presentación del tema, el disparador. El gobierno confía en una corporación. Confía en una corporación. A ver, este es el informe y lo charlamos. El gobierno espera que el campo sea una vez más el salvador de una economía en emergencia. Por la venta de granos, podrían ingresar muchos dólares. En políticas de retenciones, siempre hubo disputa. Nadie olvida la noche de la 125. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Voto, mi voto no es positivo. Esto es en cuanto. Años después y con una realidad económica distinta, los políticos siguen hablando de lo mismo. El único país del mundo que castigaba las exportaciones era la Argentina. Y por eso, claramente, no se generó empleo privado en los últimos cuatro años del gobierno anterior. Desde que asumió la administración de Macri, las medidas que ha tomado claramente nos han ayudado. Si hay un sector que no creció en la Argentina, salvo lo vinculado a la oligarquía, es el campo. Creemos que es un socio estratégico de la Argentina. El campo es parte de una cadena productiva que integra pueblos, ciudades, y que va muy de la mano de todos los otros desafíos productivos que estamos haciendo. La cosecha de semilla de soja, si bien es muy importante en este año, de ninguna forma salva la economía nacional. Creemos que las retenciones tienen que ser inmediatamente sacadas. Y tanto el presidente como yo sabemos que las retenciones son un impuesto distorsivo. Es un impuesto de emergencia. Y vamos a trabajar en conjunto para hacer que ese impuesto pueda reducirse lo más rápido posible. Más allá de las promesas, los dueños de los granos no estarían dispuestos a hacerse cargo de los descalabros económicos y buscan resguardar sus capitales. Cada año va creciendo y hay más entusiasmo por el futuro, y por el aporte que puede hacer el campo al futuro de la Argentina. Estamos cerca de ver el fruto de esa apuesta en la cosecha récord de trigo, de cebada, de centeno, en la siembra de maíz, que también va a ser récord, en la soja, en la siembra de soja. Ante las expectativas que tiene el gobierno de que los dólares del campo vengan a resolver los problemas de la economía argentina, es bueno aclarar que el maná del cielo cayó una sola vez al pueblo hebreo en el éxodo de Egipto. Lo que hace el productor es defenderse atesorando en granos, actúa en defensa propia. Entonces va a ir liquidando gradualmente. O sea, no van a caer 30.000 millones de dólares de pronto, así en poco tiempo, y aplastar el dólar en la Argentina. Eso no sucede. La cosecha, viejo. Con una buena cosecha nos salvamos todos. ¡Oh, Josué! No hay nada que hacerle, ¿eh? Dios es argentino. ¿Pablito? 1982, plata dulce. La última escena, con Julio de Gracia y Federico Lupi. También nos muestra cómo cíclicamente caemos en las mismas soluciones pretendidas. Mira, Ale, creo que lo que dijo Bussi se acerca a lo más realista que hoy está expresando el campo, que no es una síntesis, no es un concepto, es un conglomerado agroindustrial. Hoy me decía, hoy hablé con tres personas muy importantes vinculadas al sector agropecuario. Me dicen, el sojero... Es cierto que la sequía complicó, pero la sequía le complicó al país, en realidad, porque no ingresaron los dólares. Ahora, los productores tienen un colchón hecho. Lo que estarán debiendo o estarán endeudados es en un 20% de la cosecha... Corregime, Bebo. No, tenés razón. ...del año pasado. Sí. Digamos, lo que deben de todos los insumos, todo lo que pagaron en dólares el año pasado. O sea, lo que rápidamente estarían más necesitados de liquidar es un 20% del total. Después, ¿qué va a hacer el productor agropecuario? Ponerle el 30% como máximo. Ponerle. Ponerle. ¿Qué va a hacer con el resto? El resto lo ponés en silo bolsa. Va a esperar. Hay silos de 100 metros, así que... ¿Por qué va a esperar? Primero, porque el precio de la soja está 330, 360. Va a especular un poco. La pelea entre China y Estados Unidos, para ver si China le vuelve a comprar a Estados Unidos, el precio de la soja se levanta. Y por la propia especulación de qué va a pasar con el dólar. El presidente del Banco Central lo que acaba de hacer es disminuir el ritmo de evaluatorio de 2.1 con 75. Pero la tablita no la ha modificado. ¿Alguna vez no tiene una expectativa sobre el campo, a mi juicio, desmedida? No solo respecto del ingreso de divisas, de la liquidación de divisas, sino también con el voto. A ver, todos los funcionarios, incluido el presidente, en la visita a Expo Agro, se volvieron maravillados de la repercusión. La baña, sin embargo, por ejemplo, tuvo baja repercusión cuando estuvo... Quiero decir, había ministros que sacaban selfie y a la baña no lo registraron. Esto el gobierno lo vio. Ahora, atención con el campo, porque el campo tiene una visión muy particular de ver su propio futuro. Se peleó a muerte con el gobierno de Cristina en el 2008 y en el 2011 votó a Cristina. El campo en el 2011 votó a Cristina. En los principales lugares agropecuarios de la Argentina, el voto de Cristina fue... Es volátil, decís vos. Hay que tener cuidado, puede girar. Mira en forma muy particular su futuro. Yendo a lo más estructural, no tanto a lo electoral o la coyuntura, decís, la paradoja es que seguimos viviendo el campo. Mira, Dick Morris una vez, hablando de Argentina, en una mesa que no eran argentinos, yo era el argentino, él viene de un país tan particular que son gente muy educada, preparada, que podrían estar para... y se dedicaron, vivieron de vivirle, de venderle alimentos al Imperio Británico hace 170 años. Cuando los ingleses dejaron de comprarle por diferentes circunstancias, entraron en una decadencia profunda hasta que aparecieron los chinos. Con los chinos subieron los precios, vendieron lo mismo, le vendían a los chinos que a los británicos. ¿Qué pasa si los chinos dejan de venderle, dice? Y algún día los africanos comerán lo suficiente como para que Argentina siga vendiendo lo mismo que a los británicos y a los chinos. En el medio no hicieron demasiado. El campo alcanzaba cuando eran como 20 millones. Lo que podríamos haber hecho, ya que ese era nuestro destino, habernos especializado bien en eso, como hizo Australia o Canadá, que son potencias, sin haber andado buscando experimentos de transformarse en China o Corea, que no lo somos. Voy a hablar de Venezuela con vos. ¿Algo tuyo, Mariano, del día? ¿Algo que quieras referir? Bueno, la semana que viene van a haber varias resoluciones, pero esta semana ya pasó con lo que estamos. Hoy fue un día calmo. Nada especial. Venezuela. ¿Tenías algo para decir? Cerrame, porque quedan cinco minutos y me tengo que ir a casero. Solamente que me envían en este momento un mensaje. Sé que no tenemos que tener el celular, pero me parece que vale la pena. Me envía un hombre de Córdoba, muy representante del campo, me dice, el 40% de la producción de soja está en manos de los dueños de la tierra, por lo tanto tiene mayor espalda para resistir la necesidad de vender inmediatamente. Venezuela. Venezuela, estamos asistiendo en vivo a la caída de una dictadura socialista, tal cual sucediera en Alemania del Este, Rumania, la que vos quieras, la Unión Soviética. Estamos... un nuevo fracaso del socialismo, de la utopía socialista. Muy bien, siempre escrita, románticamente contada, con mucho respaldo, incluso dentro del no socialismo, porque queda bien. Ahora ya no tanto. El ejemplo del derrumbe de Venezuela creo que los ha corrido bastante, viste que es un poco vergonzante estar allí. Hay mucha gente que se resiste todavía a reconocer abiertamente esto. Pero estamos asistiendo en vivo y en directo y ahora gracias a las redes sociales vemos el enorme fracaso que significa eso. A ver, al socialismo, en el buen sentido lo digo, yo no pienso como esa ideología, pero hay que ser más ingeniosos de esta altura del mundo, no repetir lo que fracasó en absolutamente todas las naciones del mundo en que se aplicó. Hay que ser más ingeniosos, ya que tenemos, me parece, tantas facultades de ciencia política que están investigando, inventen una teoría superadora del capitalismo, pero no vuelvan a la que fracasa cíclicamente, siempre fracasa igual. ¿Y qué termina? En una dictadura, en desabastecimiento, en un tirano sostenido por el ejército, nada más, hay unas placas, no sé si tenés tiempo. No creo, dame las explicaciones. Rápidamente, ¿sabés cuánto, una encuesta, son casi ilegales las encuestas en Venezuela, ¿sabés cuánta gente quiere que se vaya del poder maduro ya? Que el chavismo y maduro se van a dar el poder, el 88,9% de los venezolanos. Ahora, ¿quién lo sostiene? El ejército. Y el 10% de venezolanos adictos. Rusia y China. Rusia y China, sí, claramente. Bueno, entonces no lo resiste solamente el ejército, lo resiste Rusia y China. Bueno, pero el respaldo de Rusia y China es más, es el de China, es en recursos, no tantos tampoco, pero en recursos, el de Rusia un poco más asistencia, pero no se compara a la oposición que está teniendo de Estados Unidos y los países vecinos, que es muy fuerte. ¿Cómo crees que, a ver, preguntarte cómo termina es contrafáctico, ¿no? Sí. Si hubiera, a ver, el monopolio de las armas está en manos del gobierno y eso es definitorio. Definitorio. Con el 90% de la población en contra, sos el último zar de Rusia, al final, que solo se sostenía reprimiendo manifestaciones. Hasta que las manifestaciones le ganaron, ocuparon el Palacio de Invierno en San Petersburgo. Pero, sí, bueno, adiós los años. Hasta que pierdan el miedo los militares. Pero los levantamientos bolcheviques también tenían, en su momento, o sea, no hubo un levantamiento a favor, o sea, el zar quedó solo, absolutamente solo. Quedó solo, quedó solo. Ganó el campo. Quedó solo. Yo creo que más que miedo de militares es prebenda de militares, digamos. Sí, exactamente, por un lado. Y, por otro lado, hay un millón, los chavistas dicen dos millones, de milicias bolivarianas, eso fue una idea de Chávez, a las que le repartió armas. Así que hay un millón de venezolanos armados por Maduro. Señores, nos vemos el lunes, si Dios quiere, va a ser una semana muy movida. Bueno, les había prometido y hacía tiempo que lo estábamos charlando y finalmente se da. Se los conté hoy. Vamos a empezar a charlar los viernes con Alfredo Casero. Vamos a tener un espacio en donde podamos escucharlo, conversar, que no sea una entrevista como habitualmente le he hecho a él. Así que hoy es el primer viernes, ojalá que sea de muchos. Él viaja, en un tiempo se tiene que ir a Europa porque te vas a laburar, te vas un tiempo a vivir normalmente a Europa, pero vamos a estar charlando. Así que te agradezco que intentes jugar este espacio. Te agradezco a vos. ¿Estás cómodo? Sí, bien. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Vamos a empezar a charlar un poco y ahora voy a darte algunas ideas de lo que yo creo de vos y por qué con producción y por qué con el canal y con Jotax, porque esto surgió de una idea que empezamos a charlar entre varios, de poder proponerte conversar los viernes con vos. Bien. Ahora te voy a contar cómo se fue dando todo. La última vez que viniste armamos o armaste, si querés juntos o si querés solo, un lío con el flan y mi pregunta es si finalmente lo digeriste o no. A mí me costó digerirlo porque me provocó hasta problemas familiares. O sea, vos sabés que me escribí una carta pública a una prima que yo tengo y bueno, lamentablemente me generó algún ruido familiar. ¿Cómo te fue a vos después de ese día? ¿Cómo lo viviste? Yo creo que no tenía mucho que catalizar, sería la palabra. No tenía mucho que catalizar porque lo que yo hice fue mostrar algo en forma de parábola. Las parábolas pueden ser utilizadas de cualquier manera. Vos podés utilizar una parábola y el que cree una cosa puede utilizarla para una cosa como puede utilizarla para la otra. Es como el bien y el mal, ¿viste? Se deben muchas cosas el bien y el mal. Sí. Yo, personalmente, no tengo nada que catalizar con eso. Tal vez lo tiene que catalizar otra gente. Estuvo muy claro. Lo que pasa... Vos no lo tenías pensado eso, ¿no? Mirá, lo del flan es una... Diciendo la verdad, lo del flan es una cosa que viene de mis hijos. Viene de mis hijos. Que es cuando vos pedís más allá de lo que vos podés dar. Mirá, hay esto. No, 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 yo quiero esto. Y lo del flan... Tomó el nombre de flan, pero siempre tuvo con ellos una cosa que daba vuelta, que era más grande de lo que yo te podía dar. Yo quiero esto. Eh, me complete la moto. No, te mato. Porque me da una bronca eso. Me da una bronca que era eso. Y de ahí vino. Ah, vino. O sea, es una... Era una vuelta con tus hijos. De ahí vino el flan fue porque, en realidad, es una cosa innecesaria, en medio que tenés una casa hecha, pomada, quemada... Mirá que bueno, porque no vamos a ahondar en eso, pero podría categorizar que un hijo es justamente eso, un hijo que uno va criando, uno va educando y va formando. Pero en esa crianza, en ese camino a convertirse en un hombre, muchas veces tiene berrinches. Sí, pero también hay que matarlos, los berrinches hay que matarlos temprano. Mirá, el neno, la primera vez que se le salió un diente... A tu hijo Nazareno. Nazareno, se le salió un diente. Me dice, no, porque yo ahora que me traiga la plata el ratón Juan Carlos, ratón Juan Carlos, siempre fue ratón Juan Carlos, me trae la plata el ratón Juan Carlos, me voy a comprar esto, porque voy a comprar esto. Y como si fuera, trae mucha plata el ratón Juan Carlos. Y nosotros, la verdad que yo recién estaba comprándome mi primer auto ruso, que se llamaba Tabria, que me lo vendió Cocho López y nunca lo... Se me cayó una puerta del... Se me cayó una puerta... ¿Te vendió un auto Cocho López? Se me desoldó una puerta del Tabria y ¡pam, pim, pum! ¿Te lo vendió Cocho López? No, no, el que lo traía era Cocho López. Entonces, claro, no teníamos mucha guita, pero teníamos plata para darle al neno, porque, viste, que yo ya empezaba a laburar un poco, a hacer pininas en la tele, y tenía un sueldo. La cuestión es que llegó la noche, el tipo deja el coso y ya estaba pensando que era la cosa, y yo le dibujé una garompa y se la puse en el cosito y la mandé abajo, con una cartita que decía, Nene... No, eso fue otro año. Esto de lo de la garompa fue, se levantó, Abrió, pensando que había guita. Miró y no dijo nada. ¿Dónde está mi diente? A mí me dijo. ¿Dónde está mi diente? No, no está el diente. Se lo llevó el ratón Juan Carlos. Nunca supe, en realidad, si el neno sabía sí o no, pero ahí se le fue el berrinche. Al otro año hace algo parecido, o cerca, hace algo parecido. No pasó un año. Le cae otro diente. Y le pongo una nota. Nene, te dejo este chequecito. Por favor, no me lo coloques antes de 60 días, porque si no me crucifican. Beso, Juan Carlos. Lo tiene, preguntáselo a él. ¿Cómo le va a dejar el ratón? Claro. Eres un chique, no me coloques el chique. Ah, no, no, porque había demasiados dientes, y lo que pasa es que hay demasiados dientes. El ratón le dejó un chique y una nota. Un chique, una porquería. No me coloques el chique. Antes de 60 días, porque me crucificás. Así fue. Que después lo hizo en cha-cha-cha. Porque estaba tan bueno, nos reímos tanto. Pero de esa manera se le fueron todas las cosas. Con el humor, cuando tenés humor, automáticamente todo termina ahí. Porque el asunto, si vos no le enseñás a un chico que no tiene que estar ansioso de lo que va a tener, es como que no le estás diciendo una premisa especial que yo aprendí en su momento, que era, vos boxea bien, el knockout viene solo. Me lo dijiste, no había mar de plata. Esa es mi premisa particular. Pero me lo dijiste, no había mar de plata yendo al Club del Mar en un Mazda MX3 negro. No, 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 me acuerdo. Porque yo hacía mar de fondo en Taze Sport y vos, ya eras Alfredo Casero, estabas en el Torre de Manantiales y me dijiste, che, Fantino, vos vas al Club del Mar, sí, te llevo. Íbamos en el auto y empezamos a hablar de, no, yo te voy acá al periodismo deportivo y me dijiste, mira, Fantino, vos boxea, boxea, que el knockout viene solo. Sí. Es buenísimo. Y bueno, entonces hay que enseñarles. Yo eso lo enseñé a los críos. Lo que significa que tiene que ver con una cuestión de educación. Yo no sé si soy buen educador, de la misma manera que no sé si soy buen esposo. Soy buen padre porque amo hacer eso con los hijos y la comunicación que tengo tiene que ver con la paternalidad o maternalidad muchas veces de poder llegar a veces más Marte, a veces más Venus. Bueno, a veces cuando nosotros empezamos y este es un primer viernes de muchas charlas que vamos a tener con Alfredo, yo le voy a regalar un libro a Alfredo, yo le voy a leer un pequeño chiste de este pensador, porque yo creo que Casero es un pensador, él es actor, él es humorista, pero es un pensador, piensa la realidad y la comunica a través del humor. Y vamos a ver algunos extractos de algunas cosas que Alfredo hizo a principios de los 90 o en realidad en la década del 90 para que ustedes vean lo actual que es esto. Este pensador es Cisech y creo que identifica o te identifica en algún punto porque entre otras cosas él cree que a la sociedad o a las sociedades se las puede entender a través del humor o a través de algunos chistes. Y yo marqué justamente este chiste y después vamos a ver convenciones de Batmanes del Mercosur para empezar a hablar de Argentina. Fíjate lo que dice en este chiste para explicar lo que se pensaba o lo que se creía del comunismo en la década del 70. Dice, es un viejo chiste de la difunta República Democrática Alemana, cuenta Cisech, un obrero alemán, consigue un trabajo en Siberia. Sabiendo que todo su correo iba a ser leído por los censores, le dice a sus amigos cuando se iba de la República Democrática Alemana, le dice, acordemos un código en clave. Si a usted le llega una carta mía escrita desde Siberia en tinta azul normal, lo que dice la carta es cierto. Ahora, si está escrita en rojo, es todo mentira. Bueno, pasa un mes, le llega a los amigos en la Alemania la primera carta escrita con tinta azul. Y le pone, no, muchacho, acá todo es maravilloso. Están llenos los shopping, la comida es abundante, los departamentos son grandes, buena calefacción, en los cines pasan películas de Occidente, hay unas chicas hermosas. Lo único que no puede conseguir es tinta roja. Bueno, esto que te lo voy a regalar, fíjate, se entiende. No, no, creo que se entiende. Es una manera encriptada de decirle que era mentira y no encontré tinta roja. Entonces, ahora subido a esto, voy a poner, y empezamos a charlar, Alfredo, convenciones, convención de Batmans del Mercosur. Batmanes. Batmanes del Mercosur. Esto es cha, cha, cha. Vean esta genialidad y vamos a ver dos o tres cositas para hablar, porque ahora parece que descubren mucho que Casero comunica desde el humor. No, señores, siempre intentó reflejar la realidad desde el humor. Batmanes del Mercosur. Un Batman paraguayo, un Batman uruguayo con un termo, un Batman argentino que es él, aparece Superman. Fíjense cómo en la convención del Mercosur saquen sus conclusiones, cómo él ya veía lo que pasaba en esta zona geográfica. Vean esto. Permiso, voy a hacer una alusión a lo que se hablara en la última reunión del año 1989 en Aldo Bonsi, en donde se habló con los otros compañeros de las 62 organizaciones, junto con el permiso que nos diera en su momento el senador Marti Arena, le hicimos llegar un petitorio a la Batman International para que de esa manera subsidiara la cantidad de fondos que nosotros necesitamos para las pequeñas necesidades que tienen los Batmanes del Mercosur. Como en el caso del compañero aquí presente del Paraguay, que tiene un problema que va a pasar a explicar. Efectivamente yo quería antes nada que saludarle a todos ustedes calurosamente y transmitirme de Robin también el saludo, ¿no? Igualmente. Nosotros tenemos muchos problemas con la calora ya, aunque sí, porque esta pinche es más calurosa que ninguno no aguanta nada esto, ¿viste? Ajá. O tener eso y que en el Chaco Paraguay, por ejemplo, si vos tenés problemas, ese no le aguantás ni lagartijas, nada, no, no, te aguanta este con... Ese yo quería decir más que nada, ¿viste? Y después es incómodo para ir a hacer la compra, la chispa, no podés tampoco. De la misma manera queremos hacerle saber que los problemas del compañero uruguayo, en el cual... Señor presidente, hay un tipo vestido medio de payaso ahí que quiere entrar, ¿no? Mirá. Buenas tardes. Por favor, te pediría que mantengan sus voces subidas. Estamos teniendo nuestra reunión en el próximo lado, y me agradezco eso. No, no te entendí lo que vos me dijiste. Dije que mantengan sus voces subidas. De esta manera... Bueno, ¿qué ven ustedes de esto? Esto es brillante, esto es una... Acá comunicás desde el humor, todos entendemos eso, el odio de esta zona o de esta parte al imperialismo norteamericano, el cómo comunicabas en la convención de Badmanes, imperialista del orto, comunicás tercer mundo. Bueno, me encontré hace poco con Greg Dalton, que es el que hizo de Superman, un tipazo. Y también, bueno, el petizo que se nos murió. Ahora que lo veo me pega. Eso era, lo que pasa es que está metido en vos, que es lo que pasa alrededor. Cuando ves lo que te pasa alrededor, automáticamente sale, cuando vos escuchás el sonido de las cosas. Vos te das cuenta que es mentira, por ejemplo, vos te das cuenta que es verdad o que puede ser verdad, cuando vos escuchás el sonido de las cosas. Y eso, no el sonido, escuchás la música de las cosas. Nosotros amplificamos arduamente el trabajo que hicimos en su momento, en la... Sabes que no está diciendo una mierda. Sabes que no está diciendo nada. Y buscamos, ciertamente, no solamente en lo que vemos, porque hay muchas cosas que están mal. ¿Qué querés decir con eso? Pero hay un sonido que el tipo tiene que decir. Entonces esto era, nosotros en las sentidas organizaciones nos hemos juntado hablando de compañeros fulanos y todo lo demás, que lo vengo escuchando de toda la vida. En realidad ahí está Ubaldini, ¿me entendés? Ahí están todos. Es tan genial lo que decís, escuchá a Manhattan Ruiz 10 segundos. A ver. Manhattan Ruiz es bueno... Fíjense con lo que ya empezamos a pensar con él. Fíjense en esto, ¿no? Porque Manhattan Ruiz es ministro de ahorro postal. Y él habla de la música. No presten atención a lo que dice. Lo que dice, claro. En la forma que lo dice. Y dígame si usted no lo puede aplicar a muchos discursos políticos en Argentina de hoy y de siempre. Manhattan Ruiz es un ministro de tantos que da un discurso o un gobernador de tantos que da un discurso. A ver qué le representa la musicalidad de este personaje que él hacía en los 90. Escuchen. A ver. Manhattan Ruiz. Habla al país. El señor ministro de ahorro postal. Don Gilberto Manhattan Ruiz. Quería preguntarle si yo acaso para ustedes soy una persona mala. Acaso si ustedes ese televisor que tienen no lo han comprado por mí. Su televisor es tan importante en vuestra familia como yo soy importante en vuestras familias. Piensen que de esta manera yo lo único que estoy queriendo pedirles es el último apoyo que ustedes me tienen que dar. Simplemente porque ustedes vivan en una provincia donde no tienen todas las necesidades. Quiero decirles que cuando mi abuelo vino de Italia, cuando yo era muy pequeño, entonces no tenían absolutamente nada. Usted quería una gasa, le daban nada. Usted quería esto, no le daban nada. Usted tenía una curiti, tampoco tenían. Y quería decirles también de que ustedes, aunque se están quejando, se olvidan de que los autos que tienen, que está colmado absolutamente el parque automotor, ustedes se olvidan de que yo se los di. Ustedes tienen que agradecer haber veraneado este verano en Punta del Este. Y que luego irán solamente los ricos y no los medios pelos como fueron este año. Aquel que toque a Gilberto Manhattan Ruiz está tocando el ideal peronista de todos los tiempos y la necesidad es que ustedes se levanten y que vayan a las calles diciendo no, no, no lo toquen a Gilberto como están haciendo en estos momentos en Córdoba. Se olvidan de que yo soy la mismísima patria. Y que votaron un ideal que se la tienen que comer. Está sorprendido, ¿no? Sí, sí, pero yo te laburé la verdad. Te pegó, te pegó. No lo habías visto más esto. No, sí, por más que yo lo recuerdo, hay cosas que no tenían por qué ser. ¿Vos sabés que pasaba una cosa? Laburaba con este, con Cavallo, un periodista que era chileno. Laburaba con él, estaba escribiendo algo. Me acuerdo el nombre, pero no lo voy a decir. Edgar del nombre. Y el apellido no lo voy a decir. O era hijo de un chileno. Yo lo conocía de toda la vida. Y un día viene y me dice, oiga, ¿cómo sabe usted que la perra, nuestra perra, o sea, que le abotonaron la perra a señor Cavallo? Dale, mentira. Todas las cosas que yo decía, en algún punto le estaban pasando. Porque no le pasaba, le coincidía la música. Le coincidía la vida con algo que estaba pasando, pero el tipo me preguntó, ¿cómo sabes esto? Y creaba una cosa como detención? Porque esa era la época de Menem, que había mucho quilombo y había también mucha corrupción. Pero es actual, Alfredo. La voz se parece la voz de Porota. El tono de la batería es de Porota. Están haciendo daño y viven conmigo porque el daño que me hacen y el peronismo. ¿No viste que no? Y esto dice la palabra peronismo. Ella no dice la palabra peronismo. O sea, vos notás ahí una musicalidad, un tono. Sí, había, y en ese momento esa era la musicalidad. Porque ese no tenés, la otra, ya lo dije, no, ni yaco. Era diferente el sonido. Hacer ese sonido dejaba que lo hicieras a PAG, ¿entendés? En las mil y una de las PAG. Yo nunca hice, yo no sé hacer imitaciones. ¿Entendés? Yo tomo el sonido de lo que, cuando la gente te dice a vos, te dice, pará, 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 pará. Entonces, ¿ves? Entonces, se agarra de ese sonido. Totalmente. Taca, 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 taca. Entonces, automáticamente detenés la acción. Que haces, charrán. Ahí, cuando estás en la mesa, haces, charrán. Pero por ahí, viene uno y dice, bueno, que vino en el taxi. Y viene y dice, bueno, acá esto se va a podrir todo, acá está todo mal, viene todo. Después se siente y después se va en el taxi. ¿Entendés? Vos no. Vos tenés que estar, vos tenés que estar, sos crupa. Y el otro, y tiene que tocar música. Si no, lo contrario, se convierte en plomo. Todo es como una música que parece. Entonces, ahí te das cuenta cuando es verdad y cuando no es verdad. Te das cuenta si el tipo tiene la habilidad de poder vender lo que dice. Porque si no sos buen vendedor, no podés ser buen político. Si no sos buen vendedor. No podés ser buen político. Porque vos tenés que tener una idea clara y traspasarle a los demás la base de la idea. Nosotros que veremos el día de mañana aquellos que se sandraula del garganta cerebelito. Mirándonos de a nosotros mismos. En Japón es serán... Y vos escuchabas a los tipos que eran la ultraderecha en unos camiones. Es una palabra muy japonesa que es nosotros. ¿Viste? Fíjate en las palabras que usan. Yo. Cuando alguien usa mucho la palabra yo, es porque tiene miedo de ser borrado de la memoria de los demás. Uy, a ver, repetime eso. Cuando alguien usa la palabra yo. La palabra yo, es porque tiene miedo de ser... Mi, yo, mi, mis cosas, mis hijos, mis cosas. Eso automáticamente es... Estás haciendo a mí. Cuando la gente hace así, es porque de afuera le hacen daño a él. Bueno, pero yo lo usé para hacer humor. Me refiero que sin querer por ahí lo usé. Yo no pienso, ahora estoy viendo esto para sacar, desmenuzar el pollo. Lo desmenuzo todo porque, viste, hay algunos que son veganos y otros no. Pico palta. Para los que son veganos, pico palta. No, yo hago todo. Si querés la palta, sacála. Es que yo vi esto. Yo preparo la charla porque la idea es preparar estas charlas, conversarlas y trascenderlas. Y digo, el flan es la convención de Bantmanes. Y después... Sí, me parece que agarró una dramaticidad que no hacía falta. Pero estamos en un momento donde dramatizar es muy fácil porque está todo a flor de piel. Toco un tema que es justamente, para mí sí es un drama, el odio. Entonces yo te pregunto a un tipo como vos que para mí transmitís o por lo menos pensás la realidad de un país desde el humor. Porque cuando vos pensás de esta manera es humor. Ahora del otro lado también se genera odio, bronca. Yo estoy medio, no medio, ya estoy cansado del odio en mi país. Digo, ¿cómo lo traspasamos a eso, Alfredo? ¿Qué hacemos para poder salir adelante? Porque no puede ser todo engrietado. Todo. No, no, pero yo pienso como dijo la Nata el otro día. Te puedo decir algo y perdón, déjame 10 segundos y tal vez me vas a volar a la yugular. Yo creo que no se puede pasar por la grieta. Yo, es un tema mío personal, lo pienso y lo digo. Si Cristina viajó a Cuba o no por una cuestión judicial. ¿Tiene un problema la hija? ¿Tiene una enfermedad la hija? ¿Viajó a Cuba? Bueno, se respeta eso. Ahora, también me dicen mis compañeros en la mesa, grabó un video y eso lo politiza al tema. Yo creo que ese viaje de Cristina, como si fuese un viaje mañana de Macri, a ver a un familiar a Suiza, no entra en la grieta. No se discute. Es como la Cruz Roja cuando hay una batalla. Entra la Cruz Roja, no se le tira la Cruz Roja. Hay temas que no pueden entrar en la grieta. El general Guderian. Guderian. Tenía una costumbre. Cuando era, trabajaba con, eran tanquistas y era muy grosso, alemán. Y lo primero que hacía era atacar cuando él mismo decía, declaraba las treguas. Cuando yo te paro una tregua, te hago una tregua. ¡Ay! Se lastimó. ¡Qué cagada! ¡Uh! Cuidado, me voy para allá. Yo me pregunto una cosa también, saliendo de todo, como padre también. ¿Yo puede ser esto? ¿Qué causa judicial tenía el papá y la mamá del pibe que estuvo cinco días perdido dentro de un tren muerto? ¿Por qué no dejamos de joder y las cuestiones personales las separamos de las cosas con las cuales tenemos que bregar porque son cosas que nosotros hemos hecho? ¿Por qué no dejamos de joder y no nos presentamos a la justicia por más que me vas a dar un certificado de un médico cubano? ¿Por qué un dolor, una pena, una tregua es más importante de lo que le pasa a cualquier otro? Porque es una enfermedad de su hija. ¿Cuánta? Está bien. Pero es una enfermedad. Está bien, entonces yo te lo llevo a otro lado. Yo creo que realmente yo no puedo decir esto es verdad, esto es mentira. Lo que pasa es que no podemos seguir... En la boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso. Y el pueblo, la gente, todo el mundo sabe que eso pasa. Por más que uno tenga que tener la buena voluntad, como la tenés vos, la buena voluntad, como tal vez la tengo ya, de decir, esto no se toca. Ahora, a todo el mundo le pasan esas cosas. A todo el mundo le pasan esas cosas. No es que tenemos que parar porque... No, momento, métanse conmigo, dice. Yo no me quiero meter con usted. Yo no quiero... Nadie se quiere meter con usted. En realidad usted tiene que comparecer por lo que pasó. La chica está mal. Yo una vez hablé acá con vos, no sé si acá o en otra mesa. Me acuerdo que era redonda y creo que fue un verano porque no usábamos bufanda. Que te dije, realmente me da pena, la pena que me da es que ella esté en un problema que tal vez no le compete. Es una persona joven con una nena chiquita. Y eso es efectivamente lo que le pasa a sus dos hijos. Porque el otro, por más que quiere salir a hacerse el político, no es el político para ganar. Lo que quieren hacer es mantener una cadena de fueros. Es lo que nosotros, las personas comunes, creemos que eso puede pasar. Tal vez esta chica está con un problema gravísimo. Yo lo lamento. Siempre me cayó simpática esa piba. Hasta lo de los cinco palos en Galicia ya decía, no puede ser. Ahora, yo no creo que esa piba tenga maldad. Ahora, sí creo que toda la maldad del mundo, inclusive un video donde te muestran, realmente fue innecesario. Porque un grande se calla, se calla y vive lo que tiene que vivir callado la boca. Como viven, como fue ese padre y esa madre que le pasó eso durante cinco días, son budistas, haciendo daimoku, matándose hasta que el chico apareció. La gente que murió, mucha gente que desapareció. Yo digo, la hija de... Y María Cash y el padre que murió yéndola a buscar. O sea, paremos un poco de decir, oh, basta de corona. No, una cosa sos expresidente, no sos reina en el exilio, rey en el exilio. Ya terminará de la manera que tenga que terminar esto. Pero también es normal y hay que permitir que en un sistema republicano, la gente que transmite, que pueda transmitir lo que piensa. Sigo preguntando a ti, después voy a ver también desde el humor, lo que vos mostrabas también en otra cuestión de Argentina. Hablame del país hoy. ¿Cómo vivís? Porque del otro lado muchos pueden estar pensando, che, vos sos de Cambiemos, vos simpatizás con Macri. Y como estamos en el primer viernes de muchos, está bueno preguntártelo para saber también que la gente sepa dónde te paras vos. ¿Qué estás viendo Argentina vos y qué está viendo el gobierno de Mauricio, de Macri? Yo siempre voy a estar del lado que cobra, no del lado que pega. ¿Vos siempre vas a estar del lado que...? Del lado del palo que cobra, no del lado del palo que pega. Yo no voy a estar de acá porque todo el mundo dice, ahora vas a ver, ahora hay una cosa así. Vas a ver, te vamos a matar, te vamos a atacar con alambre. A mí. Entonces me detengo y le digo, ¿por qué me vas a atacar con alambre? Sos estúpido. ¿A quién vas a matar con alambre? No, estás equivocado. ¿Cómo puede ser que yo sea fascista? No porque me guste el faso, sino soy fascista porque detesto a Maduro. Porque detesto que maten jóvenes y sos fascista. Entonces hay algo que está movido, está movido y en realidad te están diciendo, mirá para allá. Y la cosa pasa por allá. ¿Y qué estás viendo del vos mirás para allá y qué ves ahora? Porque, a ver, ¿cómo la vivís vos? Te lo explico mejor. Yo veo que este es un país absolutamente mal educado, totalmente mal educado, pero no porque se saque los mocos en la mesa. Es mal educado porque tenemos que educar tres generaciones con el espíritu republicano. El espíritu republicano... Tenemos tres generaciones mal educadas. No, tenemos cinco mal educadas. Seis. Siete. A ver, está bueno tenerte acá para... El espíritu republicano es aquel que comprende de qué manera funciona la república. Otra cosa no. Mirá, vos sabés que yo lo quiero a Asís. Yo lo quiero a Asís. Sí. Él es prescriptivo, dijera. Él es prescriptivo. Él hace una receta. ¿Se puede equivocar o no? Pero él te hace una receta. Yo veo, soy contemplativo. Él te muestra la realidad tal cual... Él es real. Él es un tipo pragmático, como yo voy a mostrar una cosa pragmática de vos, que en su momento también tal vez ni te acordás, y que muestra Argentina. ¿A dónde vas entonces a decirme que la Argentina de hoy qué es? ¿Mala educación? No. Nosotros somos personas que tenemos que... Primeramente tenemos... Yo digo como la veo la Argentina. Nosotros tenemos una política muy antigua, de una manera muy antigua, en donde esperamos que venga Dualde y señale con el dedo quién tiene que ser el presidente de un partido en el que... Si gana ese partido, Bavi, vos vas a tener que dejar todo lo tuyo en manos de ese gobierno. Cuando en realidad, hoy por hoy, vos me hablás de Cambiemos, es Macri, no es tanto Cambiemos. Cambiemos no es un partido hecho y derecho que hace... Cambiemos son tres, cuatro figuras. El Ari son tres, cuatro figuras. ¿Y qué ves de Argentina vos hoy? ¿Vos creés que definitivamente no le encontró a la vuelta? Argentina es un país absolutamente trabado por fuerzas antagónicas a aquel que ganó las elecciones. Vos ganás las elecciones y yo te voy a hacer mierda a vos para que a vos te vaya mal. Ah, frenate ahí. Yo gano las elecciones... Y yo te hago mierda a vos. En vez de trabajar para mejorar la Argentina. ¿Para qué me haces mierda a mí? Porque yo quiero el poder. Porque nosotros somos nosotros. Porque yo me tengo que cuidar el culo de las cagadas que hice. ¿Y si yo te las cuido a vos? ¿Y si yo te las cuido? ¿A quién? ¿Y si yo gano el poder y no te persigo ni te cuido del culo a vos? ¿Te oqueate tranquilo? Yo creo que... Bueno, eso exactamente es lo que hablo yo de una política antigua. ¿Qué es esto? El puterío de que fulano le dijo... No, bueno, a mí me pasaron esta, escuché la otra. No llega nada a eso. O sea, vos decís que acá al que gana le quieren... No, no, no. Efectivamente fue a Macri. Porque Macri detuvo todo el aparato peronista, que no era peronista. Pero yo te lo dije acá. O sea, era un gobierno de ultraderecha que de pronto llegó al poder con el voto del pueblo. Y de pronto se convirtieron en chavistas y en revolucionarios. Y eso a mí no me gustó. Está bien, pero ¿por qué...? Pero se entiende lo que digo. Sí, se entiende, pero no me estás dando una respuesta. Tal vez no la tienes. ¿Qué esperás? A ver. ¿Por qué Macri no le encontró la vuelta? ¿Desde la economía o por qué no arrancó el país? Es muy fácil. ¿Por qué no se pudo bajar la inflación? ¿Por qué no se pudo bajar la pobreza? Porque tiene absoluta minoría en las cámaras. Es absoluta minoría en las cámaras. Es absolutamente minoritario y tiene que transar con gente que no quiere transar. Mirá lo que pasa con los senadores. Todas las leyes que los senadores dijeron que no, las necesitamos nosotros. Vos tenés que escuchar que un tipo que no sabés qué es, o sea, no sabés, no entendés por qué ese tipo está ahí. Un senador, vos no entendés bien por qué está ahí. Porque ni siquiera la gente sabe lo que vota cuando vota en una sábana. Vos lo ves a la donda golpeando la cacerola, lo ves a la mina que va con una planta de marihuana, lo ves a... ¿Viste? Lo putean al presidente cuando el presidente está hablando, rompen, destrozan todo, destrozan algo que es sagrado, que son las instituciones. Pero sobre todo, la institución republicana, ese hombre que está ahí, lo votamos nosotros. Cuando hacen eso, están cagándose en nosotros. Ahora, te voy a poner un aprieto. ¿Qué pasa si cambia el gobierno y vuelve Cristina o un candidato de Cristina? Con una persona o con un tipo que yo digo, sos un pensador y tenés un espacio televisivo... ¿Qué pasa con quién? ¿Conmigo? Lo atacás porque en esa... Pero por supuesto, yo voy a estar acá y es por una de las cosas que yo estaría acá, si no me pudiera... Pero ya sé, Alfredo, pero digo, entonces, ¿por qué no entrar en una dialéctica virtuosa de que el que llega se lo apoya? Sea Cristina o sea quien sea. Pero no, nunca se pudo en 70 años que ha estado el peronismo, nunca se pudo. A ver, nunca se pudo... No, no se pudo. Nunca se pudo. Porque estamos mal educados y no entendemos, el sistema no es republicano. El sistema no es, si bien la democracia es perfectible, porque no es perfecta, es perfectible. Nosotros no tenemos posibilidades, yo no tengo la persona de a pie. A ver, lo primero que tiene que entender la gente es que no gobierna ni delibera si no es por medio de sus representantes. Y tener representantes de muy baja calidad, muy baja calidad, y llaman representantes de muy baja calidad. Y gente que no tiene nada que ver con el sentido político. Yo, por ejemplo, ahora los seis, faltan seis meses para las elecciones, de pronto viene uno y dice, yo sé que no es el presidente. Yo voy a ser presidente porque hay un agujero, entonces vengo yo. Y yo ya estoy... Pero un outsider puede ser de la política, puede ser Tinelli. ¿Vos querés pagarle la escuela Pittman a otro para que aprenda a ser presidente? Yo no. Yo, perdón, yo pago mis impuestos, yo pago no solamente mis impuestos, yo soy ciudadano, yo tengo el poder. No lo tienen los políticos, lo tenemos nosotros los ciudadanos. Déjame ver un segundito antes de ver. Y Tinelli podría ser, ¿por qué no? Yo lo dije constantemente, un muy buen presidente de titanes en el ring. ¿Por qué? Porque si hubiera un titanes en el ring y hubiera una presidencia para titanes en el ring, él podría ser un buen presidente. ¿Tinelli presidente de titanes en el ring? Sí. Pero él quiere ser tal vez presidente de Argentina o de la... Bueno, para eso tiene que aprender mucho. Para eso tengo una idea muy buena que es la que estoy presentando a algunos diputados. Alguien me va a dar bola. ¿Qué idea? La idea es que nosotros tenemos que saber si una persona está o no está preparada para el cargo que va a ejercer. ¿Sabés por qué? Porque nosotros le garpamos. Eso es lo que hay que entender. Le garpamos a esa gente y vale una barbaridad. Que tenga 78 años el señor Pino Solanas y que tenga 35 personas trabajando para él. Y que nadie le diga, no, abuelo, no escriba que están pagando 19 pesos por una rodaja de cosas. Sino que hay una empresa que quiere trabajar en contra de lo que es la industria del alfajor dándole eso. No, no, el tipo se larga. ¿Y qué va a hacer esto? Tiene 35 personas y no hay nadie que te diga eso. Hay senadores que tienen 60 personas trabajando. Y le garpamos a todos. Yo lo único que quiero es que sean los mejores porque la meritocracia viene directamente aparejada con la elevación de las personas que tienen que manejar el país. Pero ahí tenés un tipo con muchas condiciones intelectuales como Pino Solanas y con mucha experiencia. Un director de cine que como vos ha comunicado desde la imagen y tiene, o sea, salgamos de la cantidad de gente que lo ayuda. ¿Por qué salgamos de eso si yo lo garpo? Ahora, ¿por qué yo tengo que vivir con gente que putea como si fuera cualquiera en Twitter y no me da nada? ¿Te puedo mostrar algo? Porque aunque te parezca mentira, se fueron 33 minutos de charla. Pucha. Espero que no se enoje Tinelli porque diga lo de cosas. Porque él hizo muy buenos chistes en la época de la Rúa también. Se rió mucho también desde la Rúa y todo lo demás. Fue muy bueno. Él hace siempre humor, no se puede enojar por eso. Porque aparte, yo creo en realidad, lamento por Paulina Carragián que es una amiga. Pero es muy factible que la frase del Flan sea esto de presidente Tinelli y presidente de Titanes en el Río. Yo no le quiero dejar a una persona como Tinelli cuatro años de mi vida, ni a La Baña cuatro años de mi vida, cuando no tienen control de gestión porque no saben gestionar. Presidir un país no es... Déjame mostrar estos dos diez segundos. Habló de educación. Lo presentamos a Alfredo esta noche hablando de lo que él mostraba. Y la educación me encanta. Esto para mí es el tópico que vamos a hablar el viernes que viene. Educación, no llegamos hoy, voló media hora de charla. Esto es educación. Fíjense lo que él veía de lo que es Argentina. Y yo me río con este sketch, pero debería darme tristeza. El Batman recorriendo el conurbano. Batman recorre el conurbano, Batman recorre el conurbano y Batman encuentra a un ladrón abriendo un auto. En Estados Unidos lo detiene. Se baja el Batman que vemos en las películas, en DC Comics detiene al maleante. Fíjense el Batman del conurbano. El Batman argentino. Nosotros nos reímos de esto. Él ya lo veía en el noventa y pico. Fíjense lo que hace el Batman nuestro. Y díganme qué les parece a ustedes. Vean. ¿Qué hacemos? Uy. No, no, pa' los pibes, Batman está. ¿Eh? Va, pa' las casas. ¿Vamos? Está bien. Me voy, está todo bien. ¿Cómo está todo bien? Vení, 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 vení. Yo voy a tener que volver otra vez de nuevo. Pues yo te voy para otra cosa, Rulo. Yo te voy para otra cosa, no puede con vos a la sesional. ¿Sabes por qué se me cagan de risa? Dice, Batman, Batman, lo que cuesta tener la figura, ¿eh? De mantener un Batman para llevar a un tipo que se está echando el misterio. El barretto se nos la gana. Bueno, está bien, lo que pasa me lo pide el Rulo. ¿Qué querés? Te dan 30 pesos, Guarne. ¡Basta! ¡Ala, la, 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 Batman! Ahora vas a ver cómo va. Una jugaceta, una muzarella y hay dos fainaces que dicen atención. Sí. ¿Cómo es esto? Es atención de la casa, señor. Bueno, hay que aflojar un poquito con atención, ¿eh? Y recuerden, amigos, siempre pagar las pizzas. Porque la pizza es la base de la fortuna del pizzero. Y ustedes no deben de caer en cosas yendo a mangar. Paguen las pizzas. Gracias, Batman. Señora, 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 por favor. Siempre, señora, pero cagada acá en la vereda. Me parece que hay vocablos que no me cuajan en la educación y la vía moral de hablar con esta mujer. Sí. Estamos hablando de eso y tenemos que respetar a las mujeres. Respeten a las mujeres, aunque sean, ¿eh? Ancianas. A ver, ahí está entonces esto. Porque no lo detenés. El Batman que vimos, el Batman argentino... No detiene Batman. Pero Batman no detiene. Claro. Batman para la bronca. Ya sé. Es un Buda. No, bueno, pero el Batman argentino, el Batman argentino, dice, no seas boludo, no hagás esto. Es como un subcomisario. Es un subcomisario. Dice, ¿por qué? Bueno, me eché las pelotas. Andá a trucar. En otra época, bueno, es lo que se intenta. Claro. Pero, en verdad, yo una vez choqué un patrullero. ¿Y? Y yo, mire, choqué el patrullero. Y me mira el documento para manejar y me dice, che, lo tenés vencido. Y bueno, decime dónde me tengo que meter. Y me dice, no me hinché las pelotas, es sábado a la mañana, tráeme una docena de sándwiches. No, a lo mejor no me traigás nada, que estoy a dieta. Dejame vender que no llego. Bueno, Alfredo es compañero ya, animales sueltos. Los viernes va a estar charlando con nosotros, pero también hace teatro. Y lo quiero... Sí. El 22 de marzo estás en el Broadway de Rosario. Sí, señor. Y el 12 de abril en La Nona, en La Plata. Ah, sí, el 12 de abril. Me tengo el 22 y el 12. Antes tenía todas las semanas. ¿La pasás bien en el teatro? Sí. ¿Buena onda? Incluso también cuando vienen me tocan el bombo, me encanta. ¿Te tocan el bombo? Ah, me tocaron. En Mar del Plata me tocaron el bombo, la corneta, todo. ¿Y mientras estabas en la hora? Sí, yo le abrí un cachito y les decía cosas para que le tocaran. Porque hay un momento en donde, como no había mucha gente, pom, pom, pom. Y yo decía, che, seis, cinco para muchachos, vamos. Pom, pom, hija, pom, tatá, tal. Me encanta. Mi placer es... Mi placer es fastidiar. El Cirano, aprendí leyendo el Cirano de Balcerac. Ya venimos, dale. Mirá lo que es esta camisa de Garzón García. Mirá lo que es esta camisa de Garzón y el jean de Garzón García. Mirá cómo te queda bien achupinado. Ajá. Cinto de Dorian y los zapatos de Dorian. ¿Lo puedo mostrar? Se usan los tobillos al aire, Alfredo, te aviso. ¿Ah, sí? Y sin medias. Hay que meter un poquito de talco nada más. Saco de cardington y, bueno, muchísimas gracias. Un zapato de cuero. Che, gracias por venir. Nos vemos el viernes. Se pone un zapato de cuero y larga barata. Nos vemos el viernes. Gracias por sumarte a animales. Y muchas gracias a todos. Todos los viernes estaré charlando a Alfredo Casero en Animales Sueltos. Gracias a JOTAX que nos permite también esto. Chau. Nos vemos. Buen fin de... Nos vemos el lunes. Chau. 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 Chau.